con Manuel Turizo, bastante sentido, un reggaetón sentido, habíamos visto eso antes. Hola chicos, bienvenidos a una reacción más con Cami Vocalist. El día de hoy traigo la camisa de Colombia porque acaba de salir una canción muy esperada por muchos de dos colombianos, Shakira y Manuel Turizo, así que quiero que me acompañen a verla. ¡Vamos! Bueno, esto empezó con toda, de verdad que le di play y de una vez Shakira ya estaba cantando. Noto muchas cosas en este principio de la canción número uno. La canción está en un tono medio, no está muy alto, no está muy bajo. Número dos, estoy viendo como la escenografía, lo que podemos apreciar y parece que Shakira se encuentra en la arena donde ya no hay agua y lo que está diciendo pareciera que necesita más de algo, pero por alguna razón no recibe lo que espera. Así que bueno, esto está muy emocionante. Estamos viendo a Manuel Turizo, vamos a ver cómo se van a acoplar en esta canción ambos, qué más van a hacer. Estoy bastante entusiasmada y quiero ver qué más se viene, así que vamos. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con los demás, estoy queriendo beber, y una copa vacía. Siempre estás ocupado con tanto negocio, te haría bien, mi amor, un poquito de gozo. Relájate, quiero supo y dame tu atención. No hay que ser poeta, perdúsame el oído. Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué, quedo con ganas de más, estoy queriendo beber, y una copa vacía. Como si no sintiera nada, ahora me miro tan diferente, y yo nada, no encontré la corriente. Me tiene en la calle buscando, con qué llenar este vacío que se siente. Bueno, esto está muy, muy emocionante. Básicamente estaba tratando de prestarle más atención a lo que decía la canción, y pues lo que puedo percibir, sabemos que Shakira viene de una relación que pues ha estado en boca de todo el mundo, porque le han sido infiel, y esto ha traído, ha desencadenado muchas cosas, y creo que ella sigue mostrando esto en sus canciones. Estamos pudiendo ver que ella está diciendo que hubiera querido de pronto más atención de él, que suelte el teléfono, que deje el trabajo a un lado, que se dé cuenta que ella está allí, y que él es bonito, pero no tanto como ella. Me encanta todo eso porque estamos viendo a Shakira dejándose llevar por lo que está sintiendo, pues para la gente que ha pasado por este tipo de cosas, pues obviamente no es algo fácil, y creo que la música es una manera muy buena de dejar ir todo lo que está sintiendo, y sin faltarle respeto a nadie. Me encanta que después Manuel Turizo entra, y su voz siempre es muy baja, muy fuerte, tiene bastante grave, pero tiene mucho volumen su voz, mucho cuerpo, entonces creo que hace un buen contraste con la voz de Shakira. Vamos a ver ahora qué va a ser esta parte Manuel Turizo. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona, reanimando un corazón que no reacciona, no quiero intentarlo con otra persona. Hace rato vengo a ser de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber, tiene una copa vacía. Hace rato vengo a ser de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber, tiene una copa vacía. Tus besos son de huasalada, me voy, no me calma nada. Te espéreme, te desilusionas, yo sí no funciona. Pero no quieres, cuando yo quiero, está más fría, cuando en de enero. Tiene calor, pero tú siempre llego. Bueno, esto vuelve y reincide en lo mismo, en Shakira pidiendo más atención. Está como dejando ir sus sentimientos, como, ¿qué tal si todo lo que me estás dando no es suficiente? Cuando tú quieres, yo no quiero. Creo que básicamente está hablando de una relación que de pronto no es correspondida, de una relación en donde las prioridades no están bien puestas. Y esto ya lo está dejando saber en esta canción. A mí me gusta, yo soy muy partidaria de expresar lo que sientes cuando cantes. Y en letras, porque creo que es una manera sana de poder sacar todas esas emociones que tienes adentro. Y qué mejor manera de hacerlo que así, con música. Manuel está haciendo una voz baja y Shakira una arriba. Y cuando están haciendo armonía suena bastante bien. Él está cantando lo mismo, básicamente está acompañándola en esa parte. Y lo que también me gusta mucho es que la escenografía. O sea, es como bastante, una cosa es la letra y otra cosa es lo que estamos viendo. Es como ya más explícito de lo que dice la canción. O sea, que esto está, pero muy bueno. Y que pudiera tener otro tipo de formas de desahogarse. Pero creo que ella todavía tiene mucho por decir. Y creo que es muy válido dejar que ella exprese sus sentimientos con su música. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedó con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedó con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Bueno, creo que este video estuvo bastante fuerte. Me gustó mucho el ritmo. Creo que Shakira está, una vez más, dejándonos saber que sus heridas todavía no han sanado. Que esto es parte de lo que ella hace para poder desahogarse. Ella es una mujer muy inteligente y muy, muy talentosa. Me gusta porque ha hecho todo tipo de género. La anterior fue una balada muy, muy bonita con sus hijos. Hoy un reggaetón con Manuel Turizo. Bastante sentido, un reggaetón sentido. Habíamos visto eso por la letra, pero el ritmo es bastante pegajoso. Creo que va a ser una canción que a muchos les va a gustar. Y de verdad que aplausos para Shakira. Que siga dejándose llevar por lo que siente y que se venga más. Así que esto estuvo muy bueno. Por favor, escríbanme en los comentarios qué opinaron ustedes de la canción, de toda la escenografía. Que hay muchísimo más de qué hablar, de qué decir. Sigamos escribiendo. Déjenmelo saber. También díganme si quieren que yo reaccione a otras canciones de Shakira. Para mí, pues, obviamente es un placer. La sigo desde hace mucho tiempo. No olviden suscribirse, darle click a la campanita. Y nos vemos en la próxima. Bye.